Yo, la Zawin, la Bea Cuando pasamos mejor que se quiten de la vía Cuidadito con nosotras, se va a buscar un problema Ella es mi mejor amiga, con ella ve a toa, con ella mato la liga Yo mato por ella y ella por mí te elimina Ella es mi mejor amiga, ella es mi mejor amiga Desde la escuela hasta la esquina, desde chicas somos putas finas A los demás le gusta la gasolina, si te piden dale más gasolina Con la carita de ángel ella todo lo combina, ella es una felina Mi lady, yo estoy pa' ti y tú lo sabes Quiero saber lo que sientes, porque pa' mí tú eres mi mujer Oh baby, dime qué es lo que vas a hacer Si yo te prendo tú te enciendes, tú el infierno y yo lucifer Ella es mi mejor amiga, con ella ve a toa, con ella mato la liga Yo mato por ella y ella por mí te elimina Ella es mi asesina, ella es mi mejor amiga Destinada en la vida como pan pa'l queso Le doy gracias al universo, por ti siempre rezo Demasiado gitana, no da igual todo eso Nadie nos despertaba pa' ir al colegio Yo pa' ti y tú pa' mí, porrito en el patio Si el corazón está roto, con cola lo pegamos Estamos por encima de todos los ingratos Todos los problemas no los comemos de un bocado Cuando peleamos luego nos arreglamos Nunca dividida, siempre de la mano Ni por gato ni por cuero, esto sí amor verdadero Si te involucras con nosotras, no sale ileso No has visto par de mami así, dale, tírale de aquí Combinando la calle con las modas de Paris La Miss sigue matando en el país A tu gato ya le di Ella es mi mejor amiga, con ella ve a toa, con ella mato la liga Yo mato por ella y ella por mí te elimina Ella es mi asesina, ella es mi mejor amiga 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 Ella es mi mejor amiga